1 2 2 3 3 5 6 6 8 11 12 12 12 13 16 15 16 16 16 17 18 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 22 23 24 25 ¡Gracias! 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 En el pie slide. ¡Gracias! ¡Gracias, Polde, toista! ¡Vadaine! ¡Vadaine, Polde! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!